En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, arroba Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Me vas a dejar hablar. Estoy nervioso. No, 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 yo estoy sorprendido. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología, otorrinolaringología, gastroenterología y medicina forense política. El acerradero político de fuera de orden abre finalmente sus puertas para recibir a todas esas caretables políticos amigos de ustedes con sus caras obsoletas, pericletas, desvencijadas para lijárselas, limárselas, sellárselas, barnizárselas, martillárselas, contraechapárselas y si ustedes quieren se las escupimos también. Gracias por estar de vuelta como todos los días. Les saluda Daniela Aranfarías acá en mi canal. Ustedes saben que de lunes a viernes estamos a las ocho de la noche con un nuevo estreno sábados y domingos a las doce de mediodía, siempre aquí en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal. Gracias a todos los que permiten que se sigan teniendo al aire todos los contenidos que estamos haciendo. Ya vieron la segunda pastilla de memoria se estrenó el día viernes. Si no la han visto, vayan a verla con el cuento pormenorizado de cómo se escapó Carlos Andrés Pérez cuatro veces. El cuatro de febrero a quién se le escapó y la narración inclusive en vivo de aquel momento de el escape y todo lo demás. No se lo pierdan que está muy bueno y todo eso se le lo podemos hacer por el apoyo que nos brindan a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Es ese apoyo que nos permite seguir adelante y como todos los domingos tenemos con nosotros a el doctor Neomar Hernández. Mejor dicho, este es un programa conducido por el no periodista Daniel Lara y el no politólogo Neomar Hernández. Para saber por qué nos vamos. Nosotros somos como los artistas que a mitad de carrera se cambian el nombre. Nosotros ahora nos vamos a catalogar como el no politólogo y el no periodista para que la gente se deje de sufrir. Pero bueno, el tema es el siguiente Daniel. Estoy otra vez sorprendido semana a semana me pasa porque ya tú has pasado de la carpintería a la evanistería. Hay gente que no distingue el gradiente. Hay gente que no sabe cuál es la diferencia entre un carpintero y un evanista. Mi abuelo siempre me lo explicaba muy bien. Mi abuelo era carpintero y fue medio evanista en alguna época de su vida. Pero al final se quedó como carpintero. El carpintero te hace una mesa. El carpintero te hace una biblioteca. Mi abuelo las hacía. Vendía biblioteca, vendía mesa, vendía banquito. Pero el evanista, además de hacerte el banquito y de hacerte la mesa, te tornea las patas y entonces y te la laquea. Te hace. Entonces te pone una mesa decorativa. No es solamente funcional, sino que tiene un aspecto estético decorativo. Eso no lo hace todo el mundo. Y yo estoy sorprendido, te decía, porque tú has pasado de ser meramente un aserradero, que es la materia prima. Luego hacer las mesitas y ya veo que estás haciendo contra enchapado. Entonces ya tienes todo el ámbito de mercado cubierto en el término de las maderas y estás en la evanistería. Pues ya eres un artista de la madera. Ya puedes hacer cosas con madera maravillosa. Pues hasta no descarto que hagas tallas en madera en algún momento, o sea que hagas esculturas en madera. Por ejemplo, yo quiero tallar la cara a Luis Temiente León. Pero sería interesante hacerle una máscara de madera como la del Conde de Montecristo, por ejemplo. Sería interesante hacerle una máscara, pero no de hierro, sino de madera. A Luis Temiente León. No, una máscara como la del Guasol le quedaría genial. También le quedaría chévere. También le quedaría chévere. Lo que ya la tiene ya. O sea, ese es más fácil. No, es que ya la tiene. Es un colorete. Sí, ya la tiene delineada. O sea, lo que hay en el cielo. Hay pinceladas. Hay que hacerle. Pero fíjate tú una cosa. Hablando de pinceladas y todas estas cosas. A mí me parece particularmente lamentable que hayamos tenido en todo este tiempo una, una, digamos, una repetición. Una, una, una sobreexposición de temas como el que vimos con, con los tepulles, con estos enchufados en los tepulles y con toda esa situación. Y si hemos tenido lo siguiente. Uno, hemos visto el tema de el escándalo por una fiesta hecha por unos enchufados y sus invitados en un parque nacional con entrada restringida. Eso, eso, lo primero. Vimos el escándalo de el incendio de un bodegón, de un bodegón, propiedad de unos enchufados. Vimos el escándalo vinculado con la, en un conflicto armado entre fuerzas del orden chavista y delincuentes también tolerados por el chavismo en la zona de las tejerías, donde dieron cuenta de la vida de un delincuente apodado el coqui. Vimos también el escándalo vinculado a las denuncias que hace una ex miss venezolana en contra de un personaje influencer muy amigo de todos estos enchufados, quien es acusado por la ex miss de haberla expuesto en las redes sociales y promover el odio en su contra. Y en contra de su familia. Pero te vas a encontrar gente que sabe cómo se llama ese influencer, que sabe cómo se llama esa miss, que sabe cómo se llama el bodegón que se quemó, que sabe cómo, quiénes eran los que estaban en la famosa fiesta en los tepulles. Pero ¿cuántos saben quién era Jael Luis Santoyo? Jael Luis Santoyo es el bebé asesinado en brazos de su madre en una lancha intentando entrar a Trinidad. Entonces aquí hay cosas que importan a muchos y cosas que parece que no le importan a nadie. La foto del cadáver de un bebé en las playas de Grecia. Bebé sirio recorrió el mundo y causó un impacto de tal magnitud que no hubo quien no exigiera condena universal contra el causante de esa desgracia que va a echar a la saque. Todavía está ahí protegido por Putin, por cierto. La foto de una niña bañada en Napalm, en Vietnam, en una acción de los Estados Unidos, causó una repulsa que hasta tumbó al gobierno que había en su boca. Aquí vimos una cosa como la que le pasó al niño Juelvis Santoyo y a su madre que está herida. Y nadie se sabe ese nombre y a nadie parece importante. Aquí parece que lo que el chavismo, además de pauperar a Venezuela, también como que ha deshumanizado a la sociedad, ¿no? Que ya no se impacta con estas cosas. No sé qué piensas tú. La frase normalización, la expresión normalización, nunca ha tenido mejor cabida que en el proceso de psicología colectiva que ha, de alguna manera, adelantado el chavismo con la sociedad venezolana en los últimos años. ¿Cuál es esa psicología colectiva de la normalización? Pues es una psicología colectiva en la que la gente sabe de las desgracias. En algunos casos, tampoco es que sepamos mucho porque no hay medios de comunicación realmente libres en Venezuela en términos masivos. Lo que nos va quedando es esto. Nos va quedando el YouTube, nos va quedando el Twitter, algunos portales informativos también con sus agendas. Pero bueno, al final de cuentas, el ámbito digital. Pero la gente en términos relativos sabe de lo que está ocurriendo. Pero a medida que sabe, también sabe que va a venir siempre una desgracia peor. Fíjate la paradoja. La gente dice, oye, qué terrible lo del niño, qué terrible lo de esta muchacha en el Río Grande, tratando de entrar a los Estados Unidos. Pero es que eso va a venir. Y no es que va a venir, va a venir peor. Bueno, probablemente dentro de dos semanas sea otro niño, o sean dos niños al mismo tiempo, o maten a diez, o terminen no cayéndole a metralla a los que están encima del barco, sino que le manden un misil y entonces vuelen el barco. Y después de eso vendrá algo peor. Entonces se instala en la psique de la gente, la psique colectiva, una especie de pensamiento en el que la tragedia no tiene fin, en el que la tragedia es continuada y además es magnificada progresivamente. Esto lo hace el chavismo. El chavismo ha logrado, aquí sí hay que hablar de normalización, ha logrado normalizar la tragedia en la psique colectiva venezolana. Eso incluso tú lo ves más plausiblemente, lo ves más evidentemente, en la época en la que aquí mataban a alguien todos los días, en un barrio y en las urbanizaciones también, y en la gente prácticamente entonces no permeaba ningún tipo de escándalo. Llegó un punto en el que la gente decía, coño, lo que hago es que me resguardo en mi casa y no me expongo demasiado después de las seis de la tarde. ¿Tú sabes lo que uno puede hacer después de las seis de la tarde en cualquier país normal? Uno puede irse de rumba, uno puede irse a tomar un café, uno puede hacer vida social, uno puede estar con la pareja, no sé. Bueno, en Venezuela la gente decidió resguardarse porque era también un proceso de normalización de la muerte, porque tú sabías que te podía pasar eso y tú no reaccionabas en consecuencia, sino más que resguardándote al espacio privado. Entonces, la praxis, digamos, del chavismo, de crear una relativización de la tragedia, hace que pasen cosas como esta, Daniel. Además que estamos en una fase que a mí me parece clave, que es una fase que el mejor punto de abordaje que tiene de manera de estudio, es la estética. Olvídate de los planteamientos políticos, de las teorías, olvídate de los discursos, digamos, los que hace Maduro cuando encadena, que bueno, sigue siendo relativamente frecuente que Maduro encadene para decir cualquier estupidez. Olvídate que también está en marcha, pues hay un proceso interno de las guerras de bandas del chavismo. No te digo que lo olvides, pero ponlo por un momento en segundo plano y quédate con la imagen. ¿Cuál es el planteamiento estético del chavismo a esta altura? El planteamiento estético es el nacimiento, esto que hablábamos un poco en el fin de político, de la nueva clase. No hay manera de entender esa relativización, de entender esa normalización de la tragedia, si no es a través de los modos de verse del chavismo actual. Eso que yo he llamado el chavismo con los pantalones chupi chupi, los peinados lambio de perro y las camisitas pegaditas para demostrar que se levanta pesas con el cuello abierto y los paltocitos deportivos con, por supuesto, un BMW, un Mercedes-Benz o una camioneta Ford Runner, que tampoco es demasiado nuevo, pero ahora se conjuga en un momento político específico, es lo que te lleva a entender en qué anda el chavismo. El chavismo ha dejado de ser el chavismo zarrapastroso para promover la imagen del boliburgués como el nuevo Juan Bimba venezolano, como el hombre ideal de la sociedad venezolana chavista. Y eso de suyo te entraña el hecho de que no va a ser admitido en el relato chavista el hecho de la miseria, el hecho de la emigración forzada de Trinidad. Sí, sabemos que eso ocurre, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay gente emprendedora que le esté echando bola y que hay gente que está surgiendo y que vengas a todo el mundo para Venezuela porque fíjate, te puedes hacer millonar. O sea, prácticamente podemos hablar, Daniel, de que el sueño americano existe en Venezuela, es el sueño venezolano, de que te haces millonario así instantáneamente en el chasquear de los dedos. Eso, de alguna manera, se superpone a todo lo que es una realidad colectiva de una desgracia. Y la mejor forma de verlo es desde el punto de vista estético. Estudien la estética del chavismo en este momento ocultando la desgracia. Pero tú no ves, además de esto, que de alguna manera todo esto significa al mismo tiempo una necesidad del chavismo de superar la etapa de Chávez. Es decir, eso de ser rico es malo, eso de los representantes de los pobres, los paternizuelos, quedó de lado frente a la construcción del hombre nuevo que lo que está pendiente de comprarse un carro, de enchufarse, de ir con bodegón y de montarse una rumba con una granja de criptomonedas. O sea, porque el milagro, además del cripto en Venezuela, ha sido eso, un milagro. Y yo tengo criptomonedas muy básicas. Yo me he querido meter este año para aprender un poco, no por lo de Venezuela, sino por lo de todo el mundo. Pero aquí hay gente que literalmente ha celebrado la llegada de las criptomonedas a su vida porque potencia la mentalidad rentista del venezolano. Yo meto 100 dólares ahí, entonces hay gente que cree, yo meto 100 dólares y me ha ganado mil pasado mañana. ¿Y eso es? ¿Qué es eso? Eso no es el mismo pensamiento rentista que ha tenido el venezolano con respecto, por ejemplo, al culto al petróleo. Eso no es el pensamiento mágico venezolano de que yo por ser venezolano tengo derecho a todo y al cielo y a más, o sea, a todo lo que venga por delante. Entonces hay gente que incluso el tema de las criptomonedas lo ha traído un poco al discurso de su vida. Pero tú has dado en el punto clave, Daniel, y acaba de pasar el 4 de febrero. 30 años del 4 de febrero, que es el supuesto episodio protagónico donde Chávez inaugura en la vida nacional venezolana como un actor político desde el punto de vista del golpismo, desde el punto de vista del militarismo. Pero ¿qué ha pasado después de 30 años? Coño, que nadie habla de Chávez, que ni en el chavismo Chávez es un referente, porque el discurso de Chávez no alcanzó ni para... Chávez tiene de muerto menos de 10 años, va a cumplir 10 años supuestamente el año que viene. Y el discurso de Chávez luce, Daniel, a esta altura como un discurso anacrónico, siempre lo fue. O sea, eso del forzado Chávez tratando de traer a Bolívar para ligarlo con Zamora y Simón Rodríguez y después montar un cuento con Heinz Dieterich del socialismo del siglo XXI y querer revivir una fórmula socialista que supuestamente estaba en la mente subyacente de Bolívar y pegarlo con las fórmulas de Fidel. Una vaina que era un pasticho. Eso no ha resistido la menor prueba del tiempo. Al día de hoy, hablar de defender esos planteamientos para Maduro es hasta contraproducente. Entonces, esa es la clave también. Nosotros estamos en un momento en donde eso que es el chavismo, porque el chavismo sí existe como corriente, como una corriente criminal, más allá de política, está en una fase de tratar de trascenderse a sí mismo o de trascender a Chávez, mejor dicho, o sea, la palabra chavismo. Está tratando de trascender a eso y no es que está tratando de trascender porque va a algo mejor. No es que está tratando de trascender porque Maduro es un gran teórico. Es que está tratando de trascender porque no, repito, no ha aguantado la prueba del tiempo eso de Chávez. El mito fundacional del 4 de febrero se cae y a la gente no le parábola eso. Si es que alguna vez le paró, yo creo que en algún momento sí, después eso se apagó y Chávez trató de mantenerlo ahí siempre. Y entonces lo que estamos nosotros es en una especie de nuevo, nuevo momento de ese chavismo tratando de desligarse de Chávez. Cada vez más tú vas a ver que la propia figura iconográfica de Chávez, los propios dichos de Chávez van desapareciendo de las justificaciones oficiales de las acciones de Maduro o de Deodado. Sin embargo, bueno, siempre va a aparecer allí quizá alguna, no, como decía el comandante Chávez, pero ya no hay manera de vincularlo porque no responde a esta realidad, porque esta vaina no tiene nada que ver. yo no lo digo porque ahora sea positiva y la población era positiva, sino que es otra circunstancia. Pero fíjate que a mí siempre me ha parecido que todo esto es un proceso normal dentro de la dinámica criminal de ese sistema chavista y que le abre paso, por supuesto, a hacer como que tener un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Resultar a Chávez. Es decir, o sea, ¿tú crees que se está creando el vacío para después traerlo de vuelta? Yo creo que uno de los planes es ese. ¿En qué sentido? El interés de culpar a Maduro de todo lo malo que está pasando solamente tendría solución resucitando a Chávez. Es decir, con Chávez esto no pasaba. Esta gente traicionó a Chávez, esta gente borró a Chávez, esta gente ya no sigue lo que dijo el comandante Chávez. Y de alguna manera eso podría significar resucitar a Chávez. ¿De qué manera? A través de un vocero lo suficientemente calificado como para decir que representa a un chavismo más originario que el de Nicolás Maduro. En algún momento se pensó que ese podía ser algún 4F y el único 4F que queda vivo después de todas las degollinas que ha armado el propio Maduro es Diosdado Cabello. Pero Diosdado Cabello nunca ha estado dentro del propio chavismo lo suficientemente rankeado a nivel de imagen personal como para ser como para ser quien se imponga. Porque en realidad la imagen de Diosdado Cabello es suma pésima hasta dentro del propio chavismo como jefe o como sustituto. Los otros que se presentaron como herederos del 4F todos han ido cayendo y ninguno ha tenido mayor fuerza en cuanto a opinión pública. El último fue Baduel y ya sabemos cómo terminó. Rodríguez Torres nunca tuvo eso a su favor porque siempre fue un esbirro y un asesino su instinto asesino le impidió toda la vida granjearse una imagen distinta a la de un esbirro y un torturador. En tal sentido ocurre que la alternativa a la búsqueda de presentar a un 4F contra Maduro contiene una gravedad que es porque caen en contradicción porque si tú eres chavista porque eres del 4F no puedes estar contra Maduro porque a Maduro lo dejó Chávez en su último discurso. Entonces ¿qué potestad qué poder tendría que tener alguien para decir yo sí puedo pasarle por encima a Nicolás Maduro porque yo sí soy hijo de Chávez? María Gabriela Chávez. Solamente queda el vínculo o sea la única manera de resolver la ecuación es por el vínculo de consanguinidad es la única manera. María Gabriela Chávez o Rociné Chávez o cualquiera de Chávez Tiene que tener apellido si no está jodido Tiene que tener apellido Cualquiera de esa gente cualquiera de esa gente no necesaria y allí creo que cae la línea fundadora o sea los hermanos de Chávez son tantos quemados pero no Maduro dice que es hijo de Chávez no, no hija de Chávez es María Gabriela es Rociné entonces eso hay que tenerlo allí pero además hay otra situación y fíjate que por eso hay que tenerlos vigilados se da toda esta situación que se da en Canaima con los tepulles y todo esto para ir cerrando ya el tema y aparece Tarek William Sapp quien también dice ser hijo de Chávez abriendo procedimiento y llama la atención que en sus redes sociales aparece la hija de Chávez María Gabriela y escribe Canaima y pone el emoticón de un corazoncito roto como quejándose de lo que está ocurriendo allí es decir María Gabriela Chávez que es una grandísima enchufada de las primeras corruptas de la república se queja de que hay unos enchufados como ella disfrutando de la gran sabana de alguna manera diciendo esos no son míos entonces esto continúa la polémica pos Varinas o sea esta es la continuación de la novela pero por supuesto nosotros no sabemos si el episodio de Varinas fue el principio o fue el final de algo para mí fue las dos cosas yo creo que evidentemente las revanchas son necesarias dentro de un sistema criminal como este yo creo que sin duda alguna aquí en algún momento serán la guerra de enchufados mis enchufados contra tus enchufados mis burgueses contra tus boliburgueses mis empresarios de nuevo cuño versus tus empresarios de nuevo cuño mis carteles de la droga versus unos carteles de la droga tuyos y en medio de todo eso hay una sola hay un solo factor que no aparece por todo esto que no aparece por todo esto en discreto silencio y en posición de esperar y ver la de Padrino López es el árbitro siempre es el árbitro yo no sé si es el árbitro yo lo que sé es que cultiva muy bien el arte del silencio y el esperar el señor está no aparece no aparece no aparece ningún hijo yerno suegro cuñado de Padrino López metió en negocio todo lo contrario la familia de Padrino López inclusive habló contra él en los momentos de las guarimas y esas cosas desde España su mamá habló mal de él no lo quiere ni la mamá entonces el hijo se lo hablando mal de él los hijos claro uno no sabe hasta qué punto eso es un paripepe para poder seguir viviendo tranquilos en España pero más allá de todo eso más allá de todo eso Vladimir Padrino no aparece dentro dentro de ese universo denunciado de enchufados viviendo la vida chévere a pesar de que lo es a pesar de que es un corrupto un asesino parte del entramado o sea no hay ninguna foto del tipo Daniel es que hay algo que es natural Vladimir Padrino es el ministro de la defensa que más ha durado en el cargo no en la época de Maduro que está prácticamente está desde el inicio creo del año 13 estamos hablando de 8 años horriditos sino en toda la época de un país que asumió un movimiento político militarista como la sustitución del partido político tradicional del siglo XX acción democrática COPEI URD de la gana no aparece Padrino López acaso como el primer ministro chavista de la defensa que ha durado más en el cargo lo es y qué curioso el tipo que más ha durado en el cargo no le sacan casos de corrupción o sea nadie puede estar en ese cargo por esa tesis que tienes tú que yo la suscribo de que hay que pagar la silla para sentarse a la mesa redonda del rey Arturo o sea uno no puede estar persuadido de la idea de que alguien dura 8 o 9 años en el cargo de la ministeria de la defensa que es el manejo más alto del entramado militar que es el principal o uno de los principales pilares del chavismo gobernante sin caer en actitudes negras sin caer en actitudes oscuras entonces obviamente ya hay un manejo pues hay un manejo de la situación yo no sé cuánto tiempo estuvo pero creo que vendría siendo bueno hay que calcular hay que buscar pero yo solamente recuerdo a un ministro de la defensa o su equivalente con tanto tiempo en el cargo y fue el Lázaro López Contreras que fue ministro de guerra y marina de Juan Vicente Gómez prácticamente desde la arrancada de la situación ¿no? hasta la muerte de Gómez él es el ministro de defensa y marina cuando muere Gómez habría que ver de qué año de defensa y guerra de la guerra de la guerra 17, 18 habría que ver desde bueno es que acuérdate que ahí hubo un suceso ¿no? que fue hecho la conjura del año 28 esa conjura bueno y la conjura donde el hijo de Eliazar López incluso estaba metido y López lo entrega es esa lo entrega López lo dice póngalo preso allí López allá en el camino a la presidencia discúlpame pero es que allí estaba metido el problema es que estaba metido también el hijo de Gómez estaba metido todo el mundo caballero y sentí jugando posición adelantada y entonces ahí termina la cosa eso gente que no sabe esperar coño que hay que esperar pero yo yo no sé exactamente el año en que López Contreras estuvo allí pero creo que después de él ¿quién estuvo más? Padrino López Padrino López porque durante el gobierno de Pérez Jiménez hubo también un solo ministro de la defensa creo que fue Llobera Páez pero un gobierno de la junta son 10 años el gobierno de Pérez Jiménez son 8 6 como 5 años como tal fuerza a fuerza Pérez Jiménez 5 o 6 años casi que medirlo porque antes los ministros antes los ministros de la defensa duraban que si un año o dos como mucho y con Chávez pasó Daniel con Chávez pasó no porque Chávez empezó el tema de nombrar ministro de la defensa civiles para garantizarse él el ser el militar que los mandara entonces él pone a José Vicente Rangel de ministro de la defensa José Vicente Rangel estuvo ahí oye creo que como 3 años un tiempo largo porque era de ministro de la defensa cuando cuando el tema de la de los de los de los de los de los luego estuvo este señor Prieto que viene siendo el el bisabuelo de el primer hijo de Rosa Chávez y los que vinieron después tuvieron poco tiempo que se iba a duer García Carneiro antes la democracia estaban un poder pero en todo caso todo esto para dónde va y dónde termina todo esto va y termina a un solo sitio aquí sigue habiendo una una guerrita de las castas criminales sigue habiendo una una especie removida se está moviendo la cosa dentro del chavismo y se está moviendo dentro de esa dentro de esa dinámica criminal que tiene el chavismo que más veremos no sé está todo por verse lo que sí está perfectamente claro es que hay que seguirlos observando porque esto esto nos pinta bonito muchas gracias Neomar por otra buena conversación como toda la semana amigos recuerden que estamos también en el canal de Neomar todos los domingos en el fin de político que es la primera parte de esta conversación pueden ir allá también y por supuesto dejarnos allá sus comentarios como toda la semana les agradecemos a quienes nos han permitido seguir al aire que son nuestros suscriptores en Patreon patreon.com barra del ala f patreon.com barra del ala f es el apoyo que recibimos de ustedes para seguir con más contenidos con más con más cosas nuevas que podrán seguir viendo en la próxima semana gracias a todos por habernos acompañado hasta mañana resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más couriers de dudosa procedencia envía rápido y seguro en avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo